Cristo, tú eres roja de mi salvación, mi refugno, mi bendición, y solo en ti copiaré de ti. Cristo, tú eres... Aquella noche, mi padre fue nuevamente a trabajar, pero regresó al poco rato algo contrariado a lo triste. No sabía cómo decirle a la familia lo sucedió. Ya no podría seguir trabajando en aquel lugar. Lo habían echado, sin embargo, ni él mismo sabía por qué. ¿Lo ves? ¿No fuiste a trabajar? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás aquí? Estoy preocupado. Imagina que llegas a un lugar donde siempre eres bien recibido, los dos te miran con sonrisa y de repente nadie quiere admirarte a los ojos. Entonces me llama el dueño, me llama el dueño para decirme que... Dejo que en los lugares pequeños todo se sabe. Dice que en el poblado se comenta que yo hice trato con unos samaritanos. Yo traté de explicarle que entre los samaritanos y los judíos no hacemos trato. No me quiso entender. Dice que no me hiciera el tonto, que yo sabía muy bien de lo que estaba hablando. Que esos hombres hasta me vieron celebrando las ovejas que había encontrado de mí por tan buen precio. No entiendo qué es lo que está pasando. Yo he sido un buen trabajador. He cumplido la ley de Dios. Entonces él me dijo que se lo sentía mucho por mí porque había sido un buen trabajador. Lo sentía por ustedes, por mi familia. Pero no había que lo pedir. No sé qué es lo que está pasando. No entiendo nada. No entiendo nada. Yo tampoco entiendo. ¿Y ustedes, tío, saben algo de esa venta? Yo no sé, mamá. ¿Qué es lo que no era un cariño? ¿Demoramos mucho? Pues sabíamos poco. Y tuvimos que caminar para encontrarlo. Sin embargo, Mara se quedó en la casa. Dijo que se podría prepararlo con el espíritu. ¿Sigue cierto? Mara, mi amor. Ven a ver si sabes algo de este asunto. ¡Mara! ¡Mara! ¿Está por todo en la casa? ¿De dónde pudo haber ido con esta oscuridad que hay? Tomen sus lámparas, vamos a ir a buscar a los establos. Tenemos que ir por un rato para la pobreza. Torca, noté que en el establo faltaba la oveja roguiza que te había prometido. ¿Sabes algo de eso? No sé nada. Mara fue la que les alimentó y les vio de beber. ¿Acaso crees? Claro. ¿Qué otra cosa pudo haber sido? Eso lo explica todo. Bueno, voy a necesitar que una vez más te quédes con tu hermana y con tu madre. Cuídalas. ¿Está bien? Padre, no se preocupe. Si usted se demora, yo me encargo. Vaya donde sea. Yo voy a ir a buscarla. Oh, Jehová de los ejércitos, cuida a mi hija donde quiera que se encuentre. No permitas que nada malo te suceda. Traela de vuelta a nuestro hogar. Pasadas unas horas, se levantaron. Es la luz, se levantaron. En todos los lados. Me he buscado por todas partes. No las hay en ningún lugar. Hay que ir más de la luz. ver reflejado ustedes su vida o la vida de alguien. Pero vaya pensando en lo que está pasando. Mientras, vamos a adorar al Señor con una canción muy conocida. Amén. Se llama Blanca Navidad. Amén. 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 Más. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!